Hoy leeremos del autor japonés Shiga Naoya, el cuento, un suceso. La literatura de este autor se caracteriza por el contenido autobiográfico que es decididamente confesional. Más breve, está más cerca de un esbozo que se construye sobre las emociones, las ideas y el estado espiritual del escritor. Ahora damos comienzo. Espero que este cuento te guste. Un suceso. Un cuento de Shiga Naoya. Era una sufocante tarde a finales de julio. No corría ni una brisla de aire. A lo largo de los rieles que destellaban como dos líneas gemelas de mercurio, el tranvía proseguía con un monótono tic-tac, tic-tac. Prácticamente no había nadie. Las únicas personas a la vista eran un vendedor de helados que había colocado su puesto frente a una alta pared de concreto y un solitario comprador sentado en cuclillas que se abanicaba. Sobre los dos, un hijo extendía sus ramas de apariencia débil desde otro lado de la pared. Sus hojas, que empezaban a enroscarse como si estuvieran enfermas, cubiertas con una capa delgada de polvo, estaban completamente misteriosamente inmóviles. Al recostarse contra el marco de la ventanilla de frente, donde por lo menos soplaba una leve brisa, mi mente estaba totalmente en blanco. En mi mano sudorosa tenía enrollada una revista medio leída, cuyas páginas estaban aún dobladas. El tranvía se detuvo. Nadie se apeó ni se bajó. Como presa del aburrimiento, el tranvía se deslizó hasta la siguiente parada. Allí una mujer, rolliza de unos cuarenta años, se subió. Tenía una pequeña sombrilla de satín en una mano y en la otra un pañuelo empapado, con el que continuamente se enjuagaba la garganta. Su rostro, sonrojado y sudoroso. Algunos de los pasajeros la miraron con ojos soñolientos, pero la mayoría no abandonaron sus posturas, fatigadas y alertargadas. Había ocho o nueve pasajeros. Frente a mí, adormilado y con una expresión nada de sueña, estaba sentado un hombre joven vestido con el uniforme y la gorra que, por la insignia que portaba, pertenecía a una compañía de electricidad. A su lado, una pareja de estudiantes, arrellanados a pierna suelta, con las caras cubiertas con las alas de sus sombreros de paja, dormitaban en una pose grotesca. Sus pies descalzos dejaban ver tétricamente la suciedad de la transpiración y la mugre que se desvanecía en un polvo blanquecino sobre sus espinillas. Transmitían una sensación de calor opresivo y de inmundicia. Había un hombre de unos cincuenta años en traje occidental que parecía ser un empleado público de poco rango. Con una burda imitación de un sombrero panamá echado bien hacia atrás de la cabeza, descansando la barbilla sobre un bastón que sostenía entre las rodillas, su expresión era completamente vacía. Tenía los ojos abiertos pero la mirada perdida. Sin embargo parecía darse cuenta de que yo lo miraba. Inclinándose hacia atrás, apretó los ojos y volvió a quedarse lelo. Entonces, abruptamente, con una servilleta de algodón apretujaba en la palma de la mano, secó su amplia frente. Bajó la intensa luminosidad, tampoco yo podía mantener los ojos completamente abiertos. Aun mirando de soslayo, dolía fijarse en cualquier cosa. Empecé a resentirme con esta desagradable calor que me presionaba como un injusto castigo corporal. ¡Qué estúpido, pensé, usar impermeables en tiempo húmedo y prendas cálidas para el tiempo frío! Solo para tener que soportar todo el embate del tiempo caliente y ser postrado por él. De pronto entró por la ventana una mariposa blanca. Campantemente, como una pequeña bola de caucho, revoloteó aquí y allí con una viveza solitaria que le hacía parecer feliz y locamente activa. El tranvía proseguía con el mismo monótono Tic-tac, drogados por el calor como si hubieran olvidado a dónde se dirigían y con qué propósito los pasajeros sentados se hundían en su letargo. La mariposa, sin darse cuenta de que había sido transportada varias cuadras, aleteaba jugantosamente. Mi cerebro, recalentado, envuelto en un sopor, se distrajo algo con el zigzagueo aturdidor de esa pequeña bromista. Súbitamente, la mariposa chocó contra el techo dos o tres veces seguidas. No pudiendo encontrar en dónde pararse, se mostró más abajo en una propaganda de teatro. Sus espesas y envolvadas alas de brillo poderoso y blanco puro y los caracteres negro-azabache escritos con los trazos gruesos de la caligrafía Kantei que anunciaban una presentación especial de Kabuki. Hacían un hermoso contraste. Como tomando un descanso, después de su agitado retozo, la mariposa, de repente, se quedó completamente quieta. El tranvía simplemente continuó con la misma monotonía de antes. Los pasajeros sentados siguieron hundidos en el mismo semi-estupor. Mi mente también quedó de nuevo vacía. Pasaron varios lerdos momentos. Inesperadamente, con el peculiar grito del conductor, levanté la cabeza, delante vi un niño que se aprestaba a cruzar los rieles. Sin mirar a nuestro lado, corría tan rápido como le era posible. Pero parecía más bien una escabullina juguetona. Aún no había corrido entre los rieles. Gritando el conductor, aplicó los frenos. El tranvía había disminuido bastante la velocidad, pero al mismo tiempo, éste y el niño tenían la apariencia de dirigir sus líneas de intersección en una dirección que los haría encontrarse en una colisión sin sentido e inevitable. Ya parecía muy tarde para hacer algo. Cuando el niño se desvaneció, debajo de la barra de la plataforma del conductor, se oyó un nauseabundo golpe en seco. El tranvía se deslizó uno o dos metros más. Despondiendo a un sentido instintivo que no pude controlar, rápidamente me escudé lejos, detrás del conductor. Tratando de controlar mis temblores, le di la espalda a todos. Entonces escucharon los gemidos del niño. Sentí alivio. Este alivio fue más un sentimiento egoísta que otras cosas, pero aún después me proporcionó placer. Volviendo al frente, me hice paso por entre los pasajeros y me asomé por la ventana. Ya estaba reuniendo una muchedumbre que venía de las casas vecinas. Soltando una maldición, el joven de la empresa eléctrica tomó al niño que gemía violentamente y se lanzó una mirada feroz y penetrante. Parecía enfurecido. El niño, con su kimono corto de verano, subido hasta el pecho al ser agarrado por el hombre, dejaba al aire unas pequeñas hermosas nalgas, las piernas dobladas y chillaba a todo pulmón. Su cara, rústica y sudorosa, y su cabeza grande, parecían lo más cómico de todo. —Todo está bien, todo está bien —dijo el conductor, frotando consoladoramente el trasero del niño. —Dele otra mirada —dijo el hombre joven como irritado. Colocando al niño de arriba para abajo, le levantó el hombre grande que parecía un empleado público se había acercado. —Debemos mirar más cuidadosamente —dijo con cierta preocupación. Y le echó una mirada al niño. —Está perfectamente bien, sin un solo rasguño —anunció el conductor después de un breve examen. —A unos pasos, bajando la planca de la tromba del tranvía, con cara completamente inexpresiva, dijo el conductor con voz fría. —Por fortuna, la red lo atrapó. —Sí, ciertamente fue una suerte —exclamó el burócrata dando una vuelta alrededor. —¡Oigan! —gritó el hombre joven que sostenía al niño. —¿Dónde está su familia? Acababan de irse por ellos, respondió uno de los observadores. El niño, que hasta ese momento solo había estado dando alaridos y quejándose, empezó a darse vuelta y a retorcerse para escapar del hombre joven que lo tenía agarrado. A medida que éste se enfurecía, aquel luchaba con más fuerza y empezó a golpearle la cara al hombre joven. —¡Maldito mocoso! Con expresión decidida en hombre joven, lo mantuvo a raya y lo miró con rabia. Con su viejo panamá todavía echado hacia atrás y manteniéndose con dificultad, el burócrata dijo en voz baja, como dirigiéndose a sí mismo. —¡Fue una suerte! —¡Realmente fue una suerte! Entonces acercándose al niño dijo. —¡Ya puedes parar de llorar! Le dio unos golpecitos en la mejilla que estaba cubierta con una capa de lágrimas, sudor y polvo. Aunque había estado luchando fuertemente, el niño no trató de golpear al amable burócrata. Se acachó el hombre, examinó las nalgas y las piernas del pequeño. Ahora dócil el niño se quedó tranquilo. —¡Aquí no! —exclamó el burócrata. La atención de los mirones que empezaban a marcharse rápidamente se concentró en él. —El muchacho está orinándose —exclamó el burócrata— y todo el mundo estalló en risas. Silenciosamente, con los ojos aún rabiosos, el hombre joven se examinó. La parte baja de su camisa estaba empapada. Todos rieron de nuevo. Pensaba entre sus mullos apretados como una hermosa calabacita. La punta del pene del niño estaba todavía húmeda. —¡Maldición! La tuve con este mocoso, manteniendo abrazado al niño, el hombre joven. Le golpeó con su mentón un par de veces la cabeza. El muchacho de nuevo empezó a chillar. —Bueno, bueno, un poco de pipí no es nada —dijo conciliadoramente el burócrata. De entre los mirones salió una voz. —¡Ya viene ella! ¡Ya viene ella! A su lado y muy excitada corría hacia ellos una mujer sencilla de piel oscura. Arrebatándole al niño al hombre joven, se quedó mirando con ojos firmes y duros. Y mientras le gritaba, —¡Tonto! Empezó a darle manotazos duros y seguidos en la cabeza. El niño lloró y gimió aún más fuerte. Agarrándolo la madre, le dio la vuelta y le propinó al hijo un par de buenos puntapiés. —¡Tonto! El hombre joven, que había estado contemplando la escena con enojo, interrumpió el castigo. —Después de todo, señora, es su culpa. Los dos empezaron a discutir. Un poco al lado el burócrata daba vueltas y se hablaba a sí mismo de manera agitada. El conductor se aprestaba a regresar a su plataforma y otra vez el burócrata lo llamó. —¡Oiga! —¿Realmente fue una suerte? Casi sin ningún sentido golpeó con su bastón la defensa de seguridad entonces de nuevo. —¡Realmente fue una suerte! Estas cosas nunca deben haber funcionado tan bien. Sus palabras no parecían comunicar adecuadamente su alegre perturbación. Parecía querer decir algo más. Pero no podía encontrar las palabras para expresarlo. El conductor lo miró con cierta frialdad. La multitud ya se había dispersado. La mayoría de la gente se había quedado bajo los aleros de las casas y desde allí miraban. La madre le dio vivamente las gracias al conductor. El niño con la boca y las narices sumergidas en las grandes y falácidos senos de ella se mostraba ahora completamente sumiso. El hombre joven y el burócrata subieron de nuevo al tranvía. Tras coger los zuecos del niño, la madre regresó a casa. El tranvía continuó su marcha. Quitándose con prisa la chaqueta del uniforme, el hombre joven se despejó de su camisa orinada. Aparecieron su piel blanca y su físico compacto. Enrollando la camisa se refregó bien el vientre. Los músculos de los hombros, de los brazos y del pecho accionaban agradablemente. Subió los ojos por un momento y se encontró con los míos al otro lado del pasillo. Me sonrió. Esto es demasiado. El semblante feroz de antes, como si se le hubiese subido la sangre, había desaparecido. En su lugar había ahora una apariencia agradable, vívida, bondadosa. La mujer, rolliza y el burócrata, habían empezado a hablar. El burócrata gesticulaba y conversaba animadamente. Los dos estudiantes también empezaron a charlar. Esas personas que antes, sucumbiendo al calor, habían quedado casi en coma, estaban todas de regreso a la vida. Yo también experimentaba ahora una excitación agradable. Cuando pensé en mirar las inocentes maniobras de la mariposa, que se había posado sobre la propaganda de teatro, ya había volado y se había perdido de vista. Fín.